señores aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos recuerden que esto es el show de duany verdad el show de duany señores recuerden que tenemos un canal nuevo no que le estamos le estamos dando calor señores se llama se llama duany buscando view duany buscando view señores vamos a suscribirnos a ese canal porque hay que tener un plan b vamos a darnos el apoyo ahí todavía no estamos subiendo contenido pero vaya y suscríbase que nosotros vamos a seguir hacia adelante con la ayuda de papá dios gracias a todos los que me han apoyado en esta vuelta no de la suspensión de los de los en vivo de los extrae de verdad de las faltas que me han puesto verdad algunas personas para que el canal desaparezca pero papá dios es maravilloso y nosotros vamos a seguir aquí en vivo con todos ustedes transmitiendo ya pronto vamos a las informaciones señores honguito guá honguito guá esposado señores carol brito la la desvinculada de telemicro ahora ya señores tiene trabajo es vocera de de norte hay 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 un chanel le guisamón sigue en pleito con lumi lizardo bueno yo creo que perdón yo creo que el compadre chanel se está metiendo en mucho pero mucho 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 lío y mantequilla señores se derritió hay se derritió mantequilla la gente se está quejando porque no ha recibido los chelitos que metió dice un refrán que guerra visada no mata soldados señores guerra visada no mata soldados y lamentablemente mantequilla parece que se le ha untado y se ha resbalado con los cuartos con los cuartos de aquellas personas que invirtieron en la torre de mantequilla que lamentablemente se derritió hay sí se derritió señores son varias las personas que se han estado quejando no con esto de de mantequilla y se veía venir señores se veía venir nada que nada está bueno que le pase a todo el que entró en el juego de mantequilla vamos a estar claro los economistas de este país lo decían que ese derrumbe venía y llegó así que que el que invirtió que coja su fuente ahora porque la la angurria como decimos el buen dominicano la ambición el varicioso al final en eso es que termina yo prefiero 20 mil veces yo que no juego invertir con el numerólogo 27 el numerólogo 27 es mejor invertir con él que con el famoso mantequilla que eso se sabía señores que eso no era sostenible imposible 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 usted cogerle un millón de pesos a una persona y entregarle dos es que no hay forma no hay forma sólo un estúpido creía y pensaba que eso le iba a funcionar así que se fue mantequilla ahora ajútense su pan sin mantequilla sabroso miren honguito guas señores miren ahí el vídeo miren ahí el vídeo donde honguito señores se lo llevan esposado esposado llevan honguito señores pero pero de por dios y ustedes se van a creer eso de que a honguito lo llevan esposado y que lo llevan preso no pues no eso no es más que un bulto de honguito para buscar sonido y apuesto a ustedes que honguito no va a ser sometido no va a ser sometido a nada pero peor peor son esos policías que lo llevan ahí porque son peores porque se prestan para este tipo de vagabundería porque eso que ustedes vieron en ese motor ahí con honguito en el medio y supuestamente esposado entre comillas no es más que una charlatanería de la que nos tiene acostumbrado honguito vuelvo y repito peores son las autoridades que cuando viene a ver no estoy asegurando nada cuando viene a ver ese bulto ahí los únicos que salieron ganando fueron los policías porque recibieron su boronita supuestamente no estoy asegurando nada yo no lo vi pero es suponiendo que estoy Lumi Lizardo Lumi Lizardo en problema otra vez o más bien no es Lumi el que está en problema es mi hermano mi compadre y mi amigo chanel le guisamón ¿por qué está en problema chanel le guisamón? porque los últimos días chanel ha hablado mucha baba baba por aquí baba por allá y chanel encontró la suya de tanto que ha hablado Lumi le respondió y le respondió de alguna forma arrogante como lo es Lumi Lizardo yo no he visto una persona una figura pública o voy a poner la actriz comediante porque es muy buena actriz comediante pero así como es de buena es de aceitosa y arrogante la gente de Capicúa dice que chanel dijo eso es lo que le han metido a Lumi que el personaje de Lumi lo creó chanel no no Pedro Palermo no quiso chanel decir eso de por Dios vamos a informarnos no desinformemos a la gente porque en ningún momento mi compadre chanel ha dicho que le ha creado el personaje a Lumi simple y llanamente Lumi hizo una sátira hay que reconocer que Lumi se ha inventado más frases que la que dijo la original que se llamaba Lizzy Lizzy un programa que mi compadre chanel le producía hace unos años en el canal 35 y ella tenía el mismo estilo que tiene Lumi en el personaje de la rebalosa así mismo y Lumi se inspiró de ahí para ser su personaje pero Lumi creó sus frases algunas de ellas no todas se la inventó chanel le guisamor así que compadre lo que usted ha dicho en todas las entrevistas eso a mí me resbala caro brito caro brito caro brito caro brito caro brito tiene trabajo ya y no es de televisión no 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 caro brito no regresó a la televisión caro brito ahora es supuestamente supuesta y alegadamente la vocera de este este coeste eso no es lo que caro brito quiere hacer pero esa moña esa moña que le va a bajar a la cartera de caro brito cae más bien que cualquier programa de televisión como caro brito está en la sede ustedes verán muchas presentadoras que no tienen trabajo siguiéndole la corriente en el de este perdón en el de este felicidades caro brito que ya tiene empleo eh que bueno que bueno eso se llama escalar eso se llama subir porque usted muy talentosa y el que tiene talento siempre siempre va a tener trabajo caro brito eh usted muy buena muy buen ser humano muy buena profesional y también está buena como mujer ay dios mío ay comienza la pelota comienza la pelota dominicana eh a dar cuerda lo liceísta lo escogidista lo estrellista lo aguilucho lo liceísta lo escogidista ay lo gigantisca lo gigante del cibao se va a gozar se va a gozar se va a gozar con estos equipos no hay una cosa más caliente y más sabrosa que la pelota dominicana vamos a estar claros nada como la pelota dominicana y ya viene por ahí que por cierto hay que felicitar a los gigantes de San Francisco que le dieron pau pau a los metros de Nueva York los metros que se pasaron la temporada entera encampanado en el primer lugar en el primer lugar los metros se la pasaron los metros de Nueva York y al final se volvieron buchi pluma nomás eso eres tú buchi pluma nomás buchi pluma nomás se volvieron los metros buchi pluma nomás ay los metros se volvieron Lisandra Juan se volvieron buchi pluma se volvieron buchi pluma los metros y los padres de San Diego le dieron pau pau y pasaron a la segunda ronda de la semifinal de la liga americana cuántos equipos se quedaron en el camino señores ya lo dije mantequilla resbaló con el dinero ajeno Chanel le guisamón lamentablemente sigue metiendo la pata en sus entrevistas caro brito vocera de la cde hay que seguirle la corriente a caro brito ahora y por supuesto la policía se prestó para las vagabunderías de honguito guá está viral está viral el consejo que le ha dado eh Luisín Jiménez eh a Santiago Matías a los foques pero yo entiendo que Santiago Matías está teniendo éxitos y al que está teniendo éxitos no se aconseja ahora bien yo sé lo que quisiste decir Luisín Mejía y tienes razón Santiago va más rápido que un rayo Santiago va más rápido que la luz cuando llega y Santiago va más rápido que la diarra recoja ay señores eh contenido sabroso así en un tono como si estuviésemos en vivo pero no no estamos en vivo esto es simple y llanamente un estreno para todos ustedes recuerden que estamos haciendo otro nicho tenemos otro canal que ya vamos a comenzar a ponerle contenido se llama Duany buscando view suscríbanse que ya le vamos a meter contenido vayan al canal nuevo de Duany un hijo del show de Duany Duany buscando view gracias Lisandra por ese nombre que le pusiste Duany buscando view esto es el show de Duany Dios le bendiga a todos bye bye a bull sabroso que la ba sandra no to kom la